Continuamos con más información en la revista. En Tarija, una adolescente falleció luego de haber sido reportada como secuestrada la pasada semana en Tarija. Su cuerpo fue hallado sin vida en las últimas horas. La policía de Bermejo investiga la muerte de una adolescente de 14 años que fue reportada como desaparecida desde la pasada semana. Sospechan que los captores contactaron a la jovencita mediante las redes sociales con un perfil falso. Yo creo que es importante que dejemos de especular en el sentido de que si bien la policía boliviana ha mantenido cierta reserva en la investigación es por la característica del delito. Estamos tratando un caso de secuestro. Hay ciertas actividades, acciones que no podemos sacar a la luz pública porque van entorpeciendo el proceso investigativo. Al momento no se conoce las causas ni la data de la muerte. La policía sospecha que la jovencita de 14 años fue torturada antes de morir. Los familiares días antes de la trágica noticia habían acordado un pago de dinero por el rescate con los secuestradores. Las camas de vigilancia no han sido todavía recepcionadas por la policía boliviana. Mi persona en las 24 horas siguientes de su designación con un oficio dirigido al señor comandante departamental ha solicitado la presencia del personal técnico de la Dirección Nacional de Tecnología y Telemática. La policía tiene que dar el visto bueno respecto a las características del software, del sistema y otros efectos técnicos que nosotros necesariamente tenemos que contar para poder hacer la recepción. La policía en la actualidad tiene a tres personas aprendidas, entre ellos dos adolescentes. Lo que aún se espera es el relato de los posibles autores en cuanto a lo sucedido y el porqué del crimen. Tenemos personas ya en realidad aprendidas y este proceso investigativo continúa. No ha concluido por cuanto existen otros elementos que todavía falta por corroborar. Eso obviamente va a ser ya sujeto a una investigación ya por personal especializado. Tenemos gente que ya muy pronto va a llegar también del ICUP, del Instituto Técnico de Investigaciones Forenses de la Policía Boliviana, del UNICOL. En las próximas horas se conocerá las causas de la muerte y este será determinante para la investigación del caso que conmocionó a los pobladores de Bermejo.